Para comer algo hace poco. No sabes cuánto te llamé, pero estabas tan dormida que no me oíste. Nunca duermo en los viajes, ¿sabes? No sé qué me pasó ahora. Te juro que no entiendo cómo dormí tanto. Ah, mira, ya llegamos. ¿Tan rápido? Tengo que llamar a Mehmet y avisarle para que no se preocupe. Hay dos pacientes muy graves. Tienen quemaduras de tercer grado. Algunos pacientes también tienen heridas o quemaduras menores. Pero no se preocupe, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Los pacientes que están más graves, ¿tienen alguna posibilidad para recuperarse? Hay una pequeña posibilidad de que respondan al tratamiento. Ahora no queda más que esperar. De verdad, lamento mucho este accidente. Yo también. Dígame, ¿qué significa una quemadura de tercer grado o qué complicación? Aló, amor, dime. ¿Estás ocupado, querido? Estoy aquí en la oficina, como siempre. Qué trabajador. ¿Y cómo va tu viaje? Acabamos de entrar a capa 12, cariño. Quería avisarte para que no te preocupes. Ah, muy bien, esperarte. Me alegro, cariño.